tumban un premio nobel de la paz con la insistente guerra que se vive en etiopía pues el reconocido primer ministro abig ahmed honorado como un pacificado regional ahora ha declarado estado de emergencia al país lo anterior se determinó tras una ola de violencia por parte de los rebeldes del partido de liberación tigray de ideología nacionalista étnica y marxista lenista el conflicto entre los rebeldes y las autoridades etíopes inició en 2020 cuando el primer ministro ordenó una ofensiva militar en respuesta a la toma de bases militares por parte de tigray desde entonces miles de personas han muerto y millones se han visto desplazadas a la fuerza no obstante es hasta este 3 de noviembre que se ha decidido determinar emergencia por seis meses tras la escalada violencia situación que el congreso dio un plazo de 48 horas para autorizarlo por el momento la nación vive ataques y agresiones pasan hambres y no permiten la ayuda de otros países asimismo el secretario general de la onu antonio guterres ya ha convocado a las autoridades para establecer un control informo para el sistema de noticias tv libertad anaís mireles